Con este rótulo queda perennizado el nombre de nuestro maestro Santiago Uceda Castillo para toda la eternidad. Museo Huacas de Moche, Santiago Uceda Castillo. Fuertes aplausos por favor. De esta manera su nombre se inmortaliza en el Museo Huacas de Moche. Santiago Uceda, reconocido arqueólogo, docente e investigador, falleció a los 63 años a causa de una falla cardíaca el 14 de enero de este año. Y hasta ahora su familia, amigos y quienes conocen su legado lloran su partida. El deseo de mi papá era que lo entierren o que echen sus cenizas en la Huaca. Deseo que ni mi mamá ni yo compartimos en su momento y creo que al día de hoy nos arrepentimos porque no cumplimos su voluntad. Pero agradezco a la universidad, al Ministerio de Cultura y a todos sus colegas en la facultad en haber inmortalizado su nombre en el Museo de Sitio. Por eso se le rindió un homenaje póstumo precisamente en este lugar que años antes fue explorado por él y su amigo Ricardo Morales. Ellos develaron para el mundo lo que hoy conocemos como las Huacas del Sol y la Luna. Tenemos muchas anécdotas. Vamos a hacer un libro realmente. Como recordando las cosas no académicas, las cosas no científicas. Y que van a la cuestión amical. Porque muchos pueden pensar que un científico es serio, pero no, Santiago ha sido todo lo contrario. Nosotros lo recordamos, como lo han mencionado, durante toda la ceremonia muy vivaz, con mucha energía, con mucho conocimiento y sobre todo con ganas de poder demostrarle al mundo la importancia del patrimonio cultural y qué mejor de la cultura mochica aquí en Trujillo. A la ceremonia de homenaje a Santiago Uceda asistieron autoridades municipales de la UNT y políticos, quienes lo recordaron así. Puso en nombre el nombre de Trujillo de la libertad muy en alto y contribuyó justamente al desarrollo de la teoría y los planteamientos vinculados a la arqueología y la ciencia social. Vale señalar además que Santiago Uceda se desempeñó como director del Museo Bruning de 1981 al 82, del proyecto arqueológico Chavimochic del 87 al 91 y como codirector del proyecto arqueológico Huacas del Sol y la Luna desde 1991 hasta la fecha.